Mira, en los últimos días se han comunicado conmigo de protectoras de animales de la provincia y también del resto del país preguntándome qué es lo que había sucedido porque se había filtrado algún tipo de información y bueno, lo cierto es que tuvimos reunión con el comisario de la localidad para preguntarle qué conocimiento tenía y bueno, efectivamente recibió una denuncia de una persona que vio animales, perros muertos en un campo de San Agustín y que estaba en comunicación con fiscalía, entonces desde la comuna, bueno, nos pusimos a disposición para ayudar en lo que ellos consideran necesario ¿Pero hay muchos perros? No, no sé la cantidad, no sé la cantidad, pero eso, o sea, la denuncia existió y están trabajando en el tema la comisaría de San Agustín junto con la fiscalía, pero después, cómo va la etapa de investigación y demás, todavía no sé, tal vez en unos días tengamos más información pero eso fue lo que pasó y lo que yo te puedo informar Bien, ¿los perros tenían dueños o eran perros para...? No, no sé, no sé porque no tenemos todavía un partido oficial ni de la comisaría ni de la justicia para ver si encontraron algo, no encontraron nada o qué fue lo que se encontraron cuando fueron al lugar Bien, me imagino que como autoridad preocupado sobre... No, no, obviamente repudiar este tipo de eventos absolutamente, de hecho en la comuna de San Agustín junto con un grupo de chicas que son protectoras de los animales, trabajamos juntos durante todo el año en un plan de castración, masivas, abarcativas, extensivas, gratuitas, porque entendemos también que forma parte de la salud pública de toda la localidad, de todo el distrito, la zona urbana y la zona rural a raíz de un asesoramiento que recibimos, me parece importante destacar, de una ONG de la localidad de Funes que trabaja muy bien en todo el país, porque recorre provincia por provincia y fueron los que nos brindaron el modelo de ordenanza y también cómo llevar a la práctica este procedimiento y la verdad que en los últimos años lo hemos reducido de manera muy importante la población canina en las calles bien, ¿la fiscalía los ha llamado a ustedes en algún momento?, ¿la comisaría los ha llamado a ustedes como dentro de la comunal? No, fue esa reunión que tuvimos y que fue hoy es viernes, fue el miércoles, después tampoco podemos intervenir en la investigación ¿no? Seguro, ¿y pudieron ver fotografías? ¿esto es real lo ocurrido? Bueno, es que todo arrancó vía viralización, como pasa ahora con determinadas cuestiones, se viralizan y vos no sabés la veracidad de esa fotografía o información, por eso fuimos a la fuente, ¿no?, como se tiene que hacer ¿y cuantos animales murieron? No, no sé, no sé